La primera parte del año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Felicito a Juli, felicito también a Mombi, hicieron una gran carrera. Y nosotros, lo bueno que reaccionamos de esas primeras dos carreras muy malas, con mucha falta de potencia en el motor y el trabajo de Mario Rivas fue muy bueno para esta carrera, llegamos unos alquitos, nos emparecamos con el nivel de Werner y bueno, aparecimos otra vez en la pelea directa por la carrera. Sinceramente, quizás si hacía la pole hubiese sido difícil que me supere, quizás, pero bueno, largando detrás de los focos no tuve la más mínima chance de hacer nada. Fueron tres autos que se diferenciaron del resto del pelotón y bueno, me quedo con que sumamos fuerte y nos volvemos a aprender ahí en el otro lado. En el momento que aparece en línea y con los pequeños focos van dando bien, aparece el gran onda civil para el primer. Sí, sí, lo estamos esperando con muchas ganas. Todavía falta un poco de trabajo, esperemos llegar para la carrera que viene y no esperar mucho en el desarrollo del auto. Yo creo que tendríamos que andar bien de entrada porque el que lo construyó es el que está trabajando actualmente en el auto de la Raul y que funciona muy bien y eso me daría una ventaja. Así que, bueno, prendo algún funcionamiento del Honda y así todo es bueno haber recuperado el nivel del Fiat y sumar puntos importantes. Así que, mi felicitación a todo el equipo de Fido Porfirio, a Mario Riva, a Seba Prosperi, a Mí Corban, a Autonito Parnuzzi, a Abraham Kidney, a Rolo, a todos los chicos de Siquiel, a todos los chicos que trabajan tanto en el reloj. Gracias, Diego. Buen regreso. Lo mismo para Mauricio Nardini, que vuelve al podio en el turismo nacional después de aquella presionante victoria en Posadas. Era la victoria posible aquí en Terno de Riongo, se escapó por poco, pero bueno, se ocupó en el nivel, creo que eso es lo más importante. Mauri, es que era un campeonato que todavía está rentado. Sí, bueno, estaba aquí para todos. Una carrera dura, difícil. La verdad que lo corrí todo lo más que pude a Julián. Tenía mejor ritmo en el chasis yo, pero él se extendía bien el motor. Y la verdad que en ningún momento me dejó intentar nada, excepto en las primeras dos vueltas. Después ninguno de los dos se equivocó, era realmente un ritmo muy parejo y no me quedó más que correr hasta donde podía, tratar de que comiese un error y aprovecharlo. La realidad es que no lo cometió él. Por ahí, no había enojado, pero sí, no tan contento por no haber podido pelear la presión por la carrera. Así todo, como bien decía, un resultado que necesitábamos. Veníamos con algunos problemas de confiabilidad, con el equipo un poco cabizbajo, y esto realmente es un buen enemigo bueno para mí y para el equipo. Nada, esperemos que sea el inicio de buenos resultados, que además las cosas se les interese y que podamos seguir funcionando. Así que bueno, agradecer a todo el equipo de la top competición, al motor de los hermanos Rivas, a la ingeniería de Alberto Marto, por dar un gran cariño a Barrio de Casares y a sus familias, que están pasando un poco más momentos, es la persona que tengo mirado para ahorrar la división de datos y todo eso. Y bueno, nada, espero que de acá además estemos más alineados en el primer medio, en la primera mitad de carrera, la diferencia no pasaba desde el medio y segundo, la diferencia después es como que, entonces vos que no vas a volver a contar en dos décimas a Julián y Julián te contesta en una vuelta y te hace cinco o seis décimas y no empezaba a ser decisivas. O Julián te distró o tu auto comenzó a caerse de manera progresiva. No, por ahí lo que pasaba, que veníamos los dos al límite y por ahí Julián se pasaba un poquito, yo recortaba hasta la décima y en la vuelta siguiente me volví a pasar eso a mí, por ahí, por existirme una manera que pasaba yo un poquito y Julián me llegué a esa dirección, porque la realidad es que, como digo, veníamos muy parejos y no me quedó mucho para hacer. Bueno, felicitaciones y vos, gracias. Bueno, gracias y gracias también a Teo y a Julián. Bien, Julián Santero, ahora el gran ganador ingresa a la avenida de Estueltos, ganadores del Teo, muchos nombres de los que ganan, he hecho grande a los movilismos y también muchos de aquellos que hicieron grande al turismo nacional. Ahí va a estar en un ratito, no vas, el nombre de Julián Santero, el flamante ganador del turismo nacional y primera victoria en ocho años para el equipo que se en competición. Todo en un gran momento, Julián. Felicitaciones. Bueno, mucho, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Gustavo Cámez del PGR Belloso por haber depositado su confianza en mí para este año, para encargar este proyecto de manera seria y, bueno, intentando conseguir buenos resultados. Nos debíamos, por ahí, la victoria porque se nos había suspendido una carrera en la plata en la cual estábamos muy firmes y, bueno, veníamos siempre funcionando bien, por ahí parcialmente en entrenamiento, en clasificación y después, por distintos motivos, no podíamos redondear el resultado final y, bueno, veníamos a Termas, que es un circuito que siempre funcione bien, que me cae muy bien, me gusta. Qué buena es. Quizás las experiencias en otras categorías también me han ayudado. Lo conozco bastante y, bueno, en este caso, cayó el auto muy bien ya desde el día sábado. Pudimos aprovechar el entrenamiento, en clasificación me enredé un poquito, pero pudimos hacer una gran serie y una gran final corriendo todas las vueltas en el fondo, con Mauro impresionándome de principio a fin. Así que es una carrera que, si bien por un lado tiene cierta tensión de no cometer errores, la disfruté porque me gusta correr al fondo y me gusta exigirlo a mí mismo. Así que fue una carrera muy linda. Espero que el público la haya disfrutado y nuevamente agradecer a todo el equipo. Es con este plazo, con este punto cumplido de la victoria y de trazar la estrategia para pelear un campeonato que deportivamente ya se tiene habilitado como campeonato. Así es. Es un peso que nos sacamos de encima. Obviamente creo que viene en busca de pelear por la punta del campeonato. Necesitábamos, de forma urgente, por así decirlo, sumar puntos y volver a prendernos un poco adelante en el campeonato porque se nos habían escapado puntos de la pampa, se nos habían escapado varios también en posadas. Y necesitábamos este buen resultado. Primero por dos puntos, después anímicamente también le hacen muy bien al equipo. Tomamos coraje, por así decirlo. Vamos a afrontar de una manera distinta lo que queda de campeonato. Así que agradecer y vamos a intentar seguir por este camino. Creo que estamos muy bien. Agradecer también al Carlos Garofalo por los motores que hacen buen trabajo. Este es el podio de la última fecha de imputación de la cuarta del turismo nacional de este autónomo de Terno Narrioto.